Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se engancharon! ¡Vamos a ver lo que le gusta en el martillito! ¡La gente que viene de la viola americana! ¡Alla para el toro! ¡Ahorita! ¡Papatea la unija! ¡Deje ese dolor de acuerdo! ¡Papatea la mamá! ¡Es las guachas de Galeona! ¡Las guachas de Tule! ¡Los gachos de Tule! ¡Los gachos de Tule! ¡Los gachos de Tule! ¡Los gachos de Tule! ¡Suele Guité! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!